¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y esto Banda es Michael's. Amigos, el día de hoy les traigo el siguiente video, seguramente es uno muy interesante para todos ustedes, nada más y nada menos que motos que han sido un rotundo éxito. Dicho esto, vamos a comenzar. Banda, nos invito a que se suscriban al canal, Michael, sube un blog, ya saben, todas las redes sociales para todos ustedes, por favor, regálenme un like si les gusta el video o cualquiera de las otras plataformas me ayudan con su like. Ahora sí que vamos a comenzar con el video rapidísimo. Banda, el día de hoy, como se los anuncié al inicio, vamos a hablar nada más y nada menos que motos que han sido un éxito comercial total. Entre, vamos a hablar de una media moto, no vamos a hablar super motos, sino motos convencionales, que han sido realmente un éxito que, pues hasta la fecha se siguen vendiendo o se siguen distribuyendo bastante bien. También te invito a que en la cara de los comentarios me dejes, por ejemplo, dos modelos que tú consideres de los que yo no denombre, que son éxito total de ventas y sabes que esas motos se venden buenas o malas y siguen vendiendo. Así que vamos a comenzar rápido con este conteo de las motocicletas que son un éxito. La primera, y no me lo van a dejar negar, amigos, la verdad, cuando se anunció, esta motocicleta estuvo en todos lados. Nada más y nada menos que de vento, la Rocketman Sport, la que es de color grisecito, esa motocicleta cuando salió, en verdad, todo el mundo quería esa motocicleta, buen precio, prestaciones. Digamos que para ese momento, entre precio, prestaciones y lo que se ocupaba, esa moto daba justamente en el clavo. Actualmente, con su modelo 300, con un precio de 33,999, o sea, 34,000 pesos más o menos, ya con un motor 300, con algunas variaciones, no les voy a decir que es el modelo insignia o el mejor, o que no hay algún otro que compita, realmente la competencia ya es muchísimo más amplia, pero definitivamente esa moto fue un éxito comercial, tanto que hasta la fecha se sigue manejando esa motocicleta y en su momento cuando salió, la neta, esa moto a todo mundo nos gustó. Un diseño retro, sencillo, precio bastante factible para cualquier persona, muy buena cilindrada, una moto sencilla, casi si querías empezar con esa moto podías hacerlo sin ningún problema. Realmente, Vento dio en el clavo y para mí esa motocicleta es la moto que catapultó a Vento a lo que es actualmente. La siguiente, amigos, y no me lo vamos a negar siempre que te vas a algún lado, te estacionas, pasas por la calle, no quiere decir que vas a ser uno más del montón, pero sí te puedo decir que vas a tener una moto con poquísimos problemas de conseguir cualquier tipo de refracción, nada más y nada menos que la Itálica 250Z. Esta moto realmente tiene muchos años que se empezó a fabricar, su primera versión era la 220, cilindrada, con 5 velocidades decidieron hacer el cambio a la grafito y actualmente en su modelo color negro le atinaron exactamente a lo que la gente necesita. Y es que, neta, ese modelo se ve increíblemente bien y hasta la fecha se sigue manejando, no se ve cuándo vaya a acabar porque esa moto realmente es un éxito comercial para ellos, la ves en todos lados y es que lo tiene todo, una caja de 6 velocidades, es una moto que tiene muy buen diseño, tiene muy buenos sistemas, o sea, frenado de disco adelante-atrás, el soporte de Itálica en algunos lados es bueno, en algunos otros es malo, pero al final sí hay lo que necesites. Y es una moto que se presta también para ir a ruta, no es la más óptima, pero definitivamente es una moto que se presta también para poder hacer ese tipo de actividades y definitivamente no te va a defraudar porque esa moto va bastante bien. Con un precio actual de 45 mil pesos, esa motocicleta definitivamente podría ser tuya y no lo dudaría en adquirir esa moto, va a haber quien va a decir esa moto es basura, o esa moto esto, o esa moto el otro, pero para mí definitivamente sería una opción para trasladarte del día a día si no quieres utilizar la mamalona para salir. Creo que esa moto es una increíble y muy buena opción, con muy buen soporte, que luce bastante bien y que prácticamente fallas, tiene pocas, sí hay como cualquier moto, pero creo que son bastante sencillas, mediocres, X, que se pueden corregir. Pero ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente escalada? Y no me lo vas a negar. Te voy a decir la marca y vas a saber exactamente a qué me refiero. Nada más y nada menos que KTM. Cuando KTM llegó a México, llegó con su versión 200, definitivamente acaparó todo lo que se necesitaba acaparar. Un increíble motor, diseño, etcétera. Y actualmente las motos, aunque sí han sufrido cambios bastante grandes, la marca sigue manteniendo ese mismo nombre. Y no para nada es KTM Duke, ya sea la 200, 250, 390 y todas las hermanas mayores, pero ahorita nos vamos a concentrar nada más en las versiones chicas, 250 y 390. La más popular a mi gusto es la 390, aunque iniciaron con la 200, pero la 390 es la moto. No, no, no. De hecho, vean, aquí la tengo. Tiene ese color azul. Increíblemente. A ver, ahí está. No se ve el reflejo. Ahí está. Está precioso, la neta. Este tono azul se ve precioso. Pero, neta, KTM ha hecho un increíble trabajo con estos modelos. Siempre le dan los colores precisos que necesitas. Y es que, seamos honestos, estos motores 399, aunque se compa... Bueno, en este caso ya son 399, pero bueno, antes eran 373. Aunque manejaban una cilindrada similar a su hermana Bayash, realmente la configuración del motor era completamente diferente. Sí, tenían partes que eran compatibles, pero no era la misma moto. Lejísimos estaban de ser la misma moto. Y es que esta moto siempre va a sorprender a quien la use, donde esté o donde vaya, porque qué buen trabajo. Actualmente, con un precio de 138,900 pesos, este modelo, la Duke 390, puede ser tuya. Recuerden, y como se los mencioné, ya dejaron atrás el motor 373 para convertirlo en 399. Pero es tanto el éxito que deciden mantener el nombre de Duke 390 para los usuarios. Y es que, definitivamente, de estas motos son mis favoritas. Es un increíble éxito comercial. Tiene muchísimos años ya esta marca. Y esta moto sigue siendo la popular para, pues, buenas y malas personas, pero por lo regular, para los que les gusta una moto de mucha adrenalina, esta, creo que para mí, es la moto insignia de las Naked. Pero, si vamos a hablar de insignias de motos Naked, creo que hay una marca que a todos nosotros nos llega bastante a la cabeza. Y, así es, amigos, la Pulsar NS200. Realmente, esta marca, y este modelo en específico, tiene años, años, amigos. Tanto que son mínimas los cambios que le han hecho, tanto al diseño, asistencia, sí, le han cambiado. Ya tiene LED, suspensión invertida, inyección electrónica. Pero, realmente, casi es el mismo modelo que salió, no sé ya cuántos años de tener, más de 10, 15 años. Y, ese modelo sigue manejándose prácticamente igual. Y, a la gente le sigue gustando igual. Y, la gente sigue prefiriendo ese modelo como una moto de escalada. Y, es que, para ser 200, es una moto con muchísima, muchísima ventaja. Con cualquier 200 que le pongas de marcas chinas, por ejemplo. Creo que la siguiente moto en escalada, tanto en calidad como en cilindrada, es esta marca Pulsar NS200. Y, realmente, han hecho bastante bien las cosas, porque la moto se maneja bastante bien. Todas las adecuaciones que han hecho van bien, la moto va bien, la moto se ve bonita. Creo que sí le hace falta un pequeño retoque, nada más, a temas de diseño. Pero, realmente, la moto es lo que es. Y, para ustedes, amigos, la Pulsar NS200UG, que es el modelo que se comercializa, está en un costo de 58,999. Realmente, las mejoras que les hicieron, suspensión, iluminación LED. O sea, realmente, no es algo tan estético el cambio. Pero, bueno, pues, sí se agradece, porque definitivamente lo necesitaba. Pero sí les puedo decir que Pulsar NS, aunque hay quienes dicen no va bien o sí va bien, se ha sabido mantener en el gusto de la gente. Y eso, al final, se traduce en ventas. Y eso significa que es un éxito definitivo. Y, amigos, era obvio que no íbamos a dejar este modelo, que a mi gusto está. Es, no sé cómo ponerlo, es de lo mejor que le he visto. Justamente, y es nada más y nada menos que la Kawasaki Ninja 400. Este modelo es un éxito rotundo comercial para toda la gente. Actualmente hay una competencia bastante fuerte con CFMotos, pero, bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Pero definitivamente, si tú te quieres armar una moto de calidad, con buen diseño, buenas prestaciones, súper popular, con increíbles calidades. O sea, una moto punta de todo esto por encima, a mi gusto, de la R3, definitivamente es la Ninja 400. Kawasaki hizo un increíble trabajo con esto. Las versiones 300 realmente no fueron de mi agrado. Sí, era una increíble moto, pero Ninja 400 es sí o sí la moto que necesitas. Y actualmente, en su versión, la 2024 Ninja 400 es 140 mil, y la KRT Edition está en 146 mil, 490, está 6 mil, 500 pesos, un poco más cara. Prácticamente son colores y gráficos inspirados en el equipo de carreras de Kawasaki, pero en sí, esta moto incluye una suspensión trasera Unitrack, viene con frenos de disco delantero lobulado, también faros doble en LED, instrumentación multifunción de alta calidad en el cuadro de mandos, o sea, mucha calidad, sistema ABS, todo tipo de asistencias. Y es que, bueno, pues, recordemos que incluso hubo marcas, ahorita y actualmente lo hacen, pero las marcas ya les había dado por no colocar este tipo de sistemas. Y Kawasaki ya lo está haciendo. Actualmente está el modelo 500, pero es igual, es para otro tema, pero la Ninja 400 es sí o sí un éxito rotundo en motos, y sobre todo es de las pocas motos deportivas de altísima calidad que hay actualmente en el mercado. Pero, ¿qué te parece? Si me dejas en la caja de los comentarios algunos modelos que a mí se me hayan ido y que tú consideres que son un éxito comercial, se vale de todo, desde motonetas, motos de trabajo, etcétera, todo se vale, amigos. Me interesa saber su opinión, sobre todo para saber si hablamos de un siguiente video, qué motos tomar en cuenta, porque hay muchísimas más que las tengo anotadas, pero que no alcanzaron para esta pequeña lista. Los invito también que se suscriban al canal, Michael subeblog. Recuerden, todas las redes sociales están ahí para todos ustedes. Me apoyan muchísimo con el like, comentando o compartiendo lo que gusten. Se los agradezco muchísimo a todos ustedes. Yo por lo pronto me despido, banda, y nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias. 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 Gracias.